¿Qué asco la Xochitl Galvez se junta con pura rata? Ahora queremos enseñarte estos videos para ver qué opinas al respecto. Adelante. A ver, Xochitl, aquí le estás pegando durísimo una piñata del PRI y ahora pues estás en alianza con ellos. Y ahora son tus amiguis amiguis. Esto es difícil como político, ¿no? De pronto decir, ok, esta fue una expresión, pero ¿y ahora? ¿Cómo le vas a hacer? Pues mira, uno le da la vuelta a la página. Yo de verdad nunca me imaginé. Bueno, a ver, ¿qué te parece este? Que es un video que te hizo muy famosa hace algún tiempo. Cuando fuiste a un evento así donde estaba toda la cúpula del poder en México e hiciste una transmisión en vivo. Venga, ya. La comilona, Xochitl. Ahí están todos los sospechosos conocidos. A ver, un saludo, Perico. ¿Qué pasó? ¿Qué te parece, hablando de los empresarios, nomás una pregunta rápida. Este asunto de decir que la gente que a lo mejor es empresaria como tú, son los malos. Pues eso está mal, porque los malos generan empleo. O sea, el problema es si no pagas impuestos, el problema es si evades darle de alta a tu seguridad social, a tus trabajadores, ¿no? Sí, eres un mal empresario. Te está saliendo el panismo por todos lados. Xochitl.